En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y si hay esperanza de reconciliación con esa parte del cristianismo, vendrá también a través de una clarificación de qué es la justificación. Hace unos años, se firmó un documento conjunto de luteranos y católicos sobre este tema de la justificación. Lo esencial es que Dios es justo, que su plan es justo, y que es justo quien se ajusta al plan de Dios. Ser justo es ajustarse al plan de Dios. Ajustarse en el sentido de apegarse, ajustarse también en el sentido de estar ajustado. Como el pueblo de Dios ha pecado, como el pueblo de Israel se ha apartado de Dios, quiere decir que el pueblo se ha desajustado. Es un pueblo injusto, y ese pueblo que ha perdido la justicia original, se pregunta cómo se puede lograr la justificación. Entonces, la idea que nos tiene que quedar es que la justificación es el retorno a la justicia de Dios. O dicho de otra manera, es el retorno a una condición de amistad y comunión con el Señor. Donde hay una relación sin obstáculos. Esos obstáculos son los mismos que aparecen en el Padre Nuestro, los ofeilemata, que a veces se traducen por nuestras deudas, nuestros pecados. Los ofeilemata son los obstáculos. La justicia es una relación en la cual no hay obstáculos, en la cual hay comunión, hay unión. Es el encuentro profundo, es la amistad con Dios. Entonces, la gente se pregunta cómo llegar a la justificación. Y la teoría de los fariseos es que se logra a través de la práctica estricta de la ley. Pero ahí se cae fácilmente en arrogancia y en hipocresía. Porque las fuerzas humanas son fáciles, o son propensas, digo mejor, a romper. Pero no todo el que rompe sabe reparar. Y el ser humano necesita entonces aceptar la gracia de Dios, el regalo de Dios. Entonces, eso es lo que dice San Pablo. Que la justificación no se da por vía de la ley, por vía de esfuerzo, por vía de cumplir uno lo suyo, lo que uno considera que es su deber, sino se da ante todo por la acogida al regalo amoroso de la gracia divina. Esta es la gran predicación de la gracia y este es el querigma, fundamento de toda evangelización. Y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Pero claro, cuando uno dice que la justificación viene únicamente de acoger la gracia, entonces la inquietud queda. ¿Dónde queda el esfuerzo humano? ¿Dónde está la parte del esfuerzo humano? Y eso nos lleva al tema de la fe y de las obras, que es otro tema de mucha discusión con el protestantismo y es el que vamos a abordar en esta reflexión. Nos va a servir de guía nuevamente la carta a los Gálatas. Vamos a tomar Gálatas capítulo quinto, versículo sexto. Gálatas cinco, seis. Pero yo creo que antes de leer el texto conviene recordar un poco del contexto histórico con el protestantismo. Para que sepamos qué era lo que atacaba el protestantismo, en qué podía tener razón y en qué definitivamente se aparta de la enseñanza bíblica. Resulta que a los finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, el rostro que presenta nuestra Iglesia Católica no es el más inspirador, no es el más alentador. Tristemente, el final del siglo XV equivale o corresponde al surgimiento de una familia de origen español, familia tristemente célebre que tiene por apellido Borgia. Toda esta familia, una familia de políticos o de politiqueros, en el peor sentido de la palabra, una familia de intrigantes, una familia llena de codicia y de otros males, pues va ganando presencia y va ganando influencia en Italia y concretamente en los estados pontificios. Puede decirse que la cumbre, la cumbre desastrosa de ese surgimiento de la familia Borgia se da con un papa, Alejandro VI. Esos papas de comienzos del siglo XVI, pues yo creo que se han convertido como en referencia de lo que no debe hacerse. Ahí hay que recordar sobre todo a Alejandro VI, un papa corrupto en muchos aspectos. Curiosamente, un papa doctrinalmente muy sano. Si uno mira los documentos de Alejandro VI, uno se da cuenta que en términos de la fe, estrictamente de la fe, Alejandro VI es un papa ortodoxo, casi incluso conservador desde el punto de vista doctrinal. Desde el punto de vista de los asuntos internacionales, es la época del descubrimiento de América, Alejandro VI busca, con los recursos limitados de la época, busca dirimir, por ejemplo, la disputa entre portugueses y españoles. Y ahí es donde uno puede ver que el hombre trata de ser justo en ese aspecto. Es decir, que hay aspectos positivos, hay lados positivos en el servicio pontificio de Alejandro VI, pero en general, su vida, su vida desastrosa, libidinosa, escandalosa, le hace un daño pavoroso a la iglesia. Y luego tenemos este otro papa guerrero, Julio II, que es el papa de la época del gran artista Miguel Ángel, y es la época en que se pinta la famosísima Capilla Sixtina. Pues, este papa, Julio II, está resuelto a hacer valer los derechos de la iglesia, y él entiende los derechos de la iglesia, entre otras cosas, como defensa de los estados pontificios. Recordemos que en esa época Italia no es una nación constituida, está lejos de ser una nación constituida, es más bien una serie de pequeños reinos, y de principados, ducados, condados, todas esas estructuras de nobleza medieval y renacentista que son tan lejanos para nosotros. Nápoles, por ejemplo, es un reino bastante estable, bien constituido, y estas verdaderas ciudades de estado, como Florencia, por ejemplo, como Venecia, son emporios en los que tienen la voz cantante, los comerciantes, y los que están empujando el desarrollo económico. Entonces, es un ambiente, un ambiente de codicia, es un ambiente de conflicto. Julio II considera que hay que defender los intereses de la iglesia, y eso hay que defenderlo con la espada y con la batalla. Él mismo, según es famoso, él mismo, pues, no tiene problema en quitarse sus arreos eclesiásticos y vestirse tal cual con su pechera, con su armadura de soldado, para dirigir los ejércitos pontificios. Ese es el rostro que presenta la iglesia, una iglesia, una iglesia apegada a sus intereses de esta tierra, y una iglesia que, sin embargo, pretende presentar un rostro espiritual, por ejemplo, con esto de las indulgencias. Esta es la época también de los grandes avances en la Basílica de San Pedro, y para eso se necesitan toneladas de dinero. Entonces, los pontífices y administradores del Vaticano intentan recoger la mayor cantidad posible de dinero y se da un verdadero comercio, un comercio repugnante. Por ejemplo, con las indulgencias. Hay un famoso dominico que está implicado en eso. Él iba con un burrito, luego dice uno, no se sabe si era más burrito el jumento o quién, porque él iba con un burrito y con una caja, recogiendo dinero para la construcción, para las muchas construcciones, los muchos gastos del Vaticano. Y es un desastre. Lo que hizo ese dominico, eso es un desastre, porque era lema que él decía que cuando la moneda, que ofrece su donación, cuando la moneda toca el fondo de la caja, sale el alma del purgatorio. Entonces, con esa venta descarada de cosas espirituales, el rostro de la iglesia católica en comunión con Roma es un rostro repugnante, es un rostro triste. Si uno quiere tener una imagen de lo que sentían los mismos católicos, hay un famosísimo poema del escritor Petrarca, donde él describe la situación de la iglesia. Y ese poema es dramático para los que tenemos amor, ojalá fuera más amor que tuviéramos. Para los que tenemos amor por la iglesia, es muy triste, porque él compara a la iglesia realmente con una mujer abandonada y sucia y enferma, leprosa, que produce más asco y lástima que otra cosa. Esa es la condición en que está la iglesia. Entonces, aún para las personas de buena voluntad y aún para los creyentes sinceros, ese estado tan triste de la iglesia, pues invita a desconfiar de semejantes pastores. Mucho más en la condición en la que se encuentra Alemania, porque Alemania está buscando su propio rostro, su propia prosperidad. Alemania ya en ese momento pues es líder dentro de Europa, acuérdese, el Sacro Imperio Romano Germánico. O sea que Alemania siempre se ha sentido parte de la cabeza y del liderazgo dentro de Europa y esa Alemania o esos católicos en Alemania sienten repugnancia interior en su conciencia de enviar dinero a esa montaña, a esa montaña, a esa pila de corrupción que parece que es lo que hay en Roma. Por supuesto es una época donde también hay grandes santos. No estamos lejos por ejemplo de San Felipe Neri que será en unos cuantos años. Hay grandes santos. Siempre es así. Siempre Dios tiene su gente por así decirlo escogida, tiene sus penitentes. Junto con el tema de las indulgencias tan mal explicadas porque obviamente hay una teología sana de las indulgencias y el Papa Pablo VI sobre todo me parece que es el que más avanzó en esto de recuperar una teología correcta y sana de las indulgencias. Pero en esa época que teología ni que nada lo que había era un negocio en la mayor parte en la inmensa mayoría de los casos lo que había era puro negocio pura simonía y en esas condiciones pues es muy fácil realmente renegar de esa iglesia. Además de las indulgencias hay toda otra serie de cosas que desfiguran el misterio cristiano. Por ejemplo una cantidad de supersticiones supersticiones que ponen en ridículo la fe es la época de las reliquias y las reliquias y las reliquias entonces por ejemplo de una santa se veneraban unos dientes de la santa en una cierta capilla o templo pero a muchos kilómetros de ahí había otros dientes de la santa y después otros dientes entonces finalmente la historia dice eso dice la historia que un papa mandó recoger todos los dientes de esa santa salieron unas cuantas bolsas de dientes entonces ¿a qué horas a qué horas crió tanto diente esa mujer? es una cosa ridícula y eso y eso lo más triste lo más triste no es que se produjera lo más triste es que se producía bajo la mirada cómplice de sacerdotes y de obispos porque por ejemplo esa capilla para que vea el daño que hace la codicia esa capilla donde se veneraban dientes de esta santa fíjense que no no he dicho el nombre para que nadie pierda devoción pero esa capilla se convertía en santuario en lugar de peregrinación y resulta que un santuario empuja el turismo diríamos nosotros hoy mueve el comercio los hospedajes los restaurantes las limosnas por supuesto que si hay una capilla donde se veneran los dientes de tal santa y el obispo sabe porque él sabe todas las cifras él sabe que en esa capillita está entrando está entrando buena platica pues hay el momento en el que el amor al dinero como que vuelve como que vuelve obtuso el discernimiento frente a esas cosas entonces vienen unos razonamientos así un poco bajos un poco acomodaticios bueno al fin y al cabo lo que importa es la fe de la gente y la gente tiene su fe entonces eso es lo único que importa y por esa mirada complaciente muchos sienten que sus mismos pastores los han traicionado las reliquias los santuarios las peregrinaciones la venta de sacramentos la simonía con las indulgencias toda esa lista hermanos es la lista que tiene en mente Martín Lutero cuando él piensa en las obras cuando Lutero toma el texto que vimos la vez pasada que la justificación no depende de la ley que no depende de las obras lo que Lutero tiene en la cabeza es no se necesitan tantas peregrinaciones santuarios reliquias y por eso el gran intento de Lutero es desmontar la parafernalia eclesiástica desmontar la complicación la burocracia de la que viven de la que se alimentan de la que sacan tanto provecho hombres sin fe y sin escrúpulos y por eso el gran ataque de Lutero es el ataque al sacramento del orden eso eso no es eso no existe realmente el sacramento del orden lo ha creado únicamente el afán de tener cristianos de primera clase para que los demás sean de segunda clase y poder explotar a los que están abajo entonces Lutero quiere que se quite todo eso Lutero quiere que se acabe todo eso y está convencido de que solamente a través de una renovación en la palabra y en la fe como él quiere hacer una purificación entonces por eso dice dejemos a un lado tantas explicaciones barrocas que solo sirven de entretención a teólogos que viven en las cortes incluyendo la corte del obispo de Roma quitemos toda esa parafernalia teológica quitemos toda esa escolástica que nadie entiende quitemos eso que es más paganismo que otra cosa y que brille el esplendor de la Biblia que aparezca el poder de la palabra quitemos todo ese montaje toda esa simonía toda esa propuesta idolátrica de ir corriendo a santuarios y a peregrinaciones y a reliquias quite todo eso y deje únicamente el esplendor de la palabra de Dios la palabra de Dios denuncia el pecado y anuncia la gracia eso es lo que necesitamos digamos que esa es la postura que intenta tomar Lutero o sea que las obras cuando él dice que las obras no salvan él está pensando en esas obras como las que ya he descrito es decir la gente que creía que a través de sus penitencias muchas de las cuales eran absurdas muchas de las cuales eran sangrientas y muchas de las cuales eran puertas uno de los que escribe sobre sobre esta condición anti higiénica de las penitencias es el famoso humanista Erasmo de Rotterdam Erasmo hace una burla tan ácida a ese modo de ver la penitencia porque resulta que la gente tenía un vestido había un vestido de los penitentes cuando San Francisco de Asís escogió hábito para su comunidad él no quiso él no escogió color café eso es mentira el hábito que escogió San Francisco no fue ni color café ni lo que nosotros llamamos marrón no el hábito que escogió San Francisco fue el hábito que utilizaban los indigentes los pobres los penitentes y ese color jocosamente le dicen en unas partes de Colombia color burro al trote ese no es color eso es color mugre eso es color mugre realmente entonces el hábito de San Francisco no era un hábito café ni era un hábito bien terminado redondito no él se vestía prácticamente con los harapos que se vestían los indigentes de su época quienes han tenido oportunidad de ir a la basílica de San Francisco en Asís vayan por favor al sótano donde está el museo y usted ve que ahí está se conserva uno de los hábitos de San Francisco y usted ve que eran harapos realmente él escogió vestirse como los rechazados como los indigentes y ese era el vestido de los penitentes entonces cuando una persona se ponía a hacer penitencia adoptaba ese vestido que era como una túnica larga a veces con una capucha pero como ese era su vestido de penitente y no tenía más vestidos entonces la penitencia se volvía penitencia para la persona y penitencia para los que estuvieran cerca porque eso apestaba horriblemente si la persona duraba tres meses o seis meses con su penitencia que quedaba oliendo eso entonces ponía toda la casa a hacer penitencia ese era el régimen de la penitencia cuando Lutero dice que las obras no nos salvan él lo que está diciendo es lo siguiente y por favor mucha atención con este tema lo que Lutero está diciendo con que las obras no nos salvan es nosotros no le podemos arrancar ni le podemos comprar la salvación a Dios a base de despedazar el cuerpo a base de volvernos sucios a base de reliquias a base de peregrinaciones a base de santuarios la salvación no se compra la salvación no hay que arrancársela a Dios Dios la regaló Dios la regaló en la persona de su hijo el amor de Jesucristo y la gracia de Cristo es regalo de Dios y nosotros no somos nadie para cobrar un peaje porque eso es lo que ve Lutero en el sacerdote el sacerdote es un animal astuto que se pone en la ruta entre Dios y el hombre y ese animal astuto y codicioso que es el cura y que es el sacerdote se pone ahí y a cobrarle peaje a la gente y el peaje es ayúdeme a construir mi enorme catedral mi enorme basílica ayúdeme y entonces dice Lutero pero como así que le ayude a que si eso es regalo si la salvación es gratis porque van a cobrar porque van a sacar peaje no señor la salvación es gratis eso es lo que Lutero tiene en mente obviamente a este señor se le va la mano en muchas cosas y se equivoca en muchas cosas pero digamos que es muy importante entender el disgusto de Lutero una cosa es entender el disgusto de Lutero y otra cosa es darle toda la razón a Lutero yo creo que uno de sacerdote especialmente nosotros hermanos queridos sacerdotes por misericordia de Dios una cosa que tenemos que tener muy clara es la ira de Lutero la gran desgracia de Lutero estuvo en dos cosas estuvo en una incoherencia hermenéutica que es la incoherencia de la sola escritura eso hoy no nadie lo sostiene es muy gracioso hablar con protestantes inteligentes informados sobre este tema porque ellos mismos se dan cuenta que la sola escritura hermenéuticamente no se sostiene eso de que la Biblia me llega a mi como volando por los aires desde el siglo primero eso no tiene sentido y eso de creer que la libre interpretación va a acertar en el sentido de la Biblia eso es absurdo y la gran prueba pues son las divisiones del mismo protestantismo se supone que la Biblia es clarísima pero resulta que cada uno la interpreta a su modo y salen centenares y centenares de sectas quien va a creer en eso entonces uno de sacerdote que tiene que hacer con Lutero y con los protestantes uno tiene que entenderles la rabia y tiene que entender que es lo que acusan y tiene que entender eso entre otras cosas para renovar la pastoral este servidor que les habla tuvo entre otros encargos el de rector del santuario mariano nacional durante un tiempo mi comunidad me encargó ser el rector del santuario en Chiquinquirá fueron prácticamente unos meses un poco más de un año quizás año y medio que estuve año y medio inolvidable delicioso bendito en el ministerio y por supuesto yo todos los días recordaba a Lutero todos los días todos los días pero no para darle la razón sino para pensar que la pastoral nuestra y ojalá esta frase le sea útil querido padre la pastoral nuestra tiene que ser tan profética tan viva y tan enamorada de Cristo que si llegara Lutero a nuestra basílica de Chiquinquirá no pudiera criticar nada yo creo que ese es un criterio interesante la respuesta a Lutero no es quitar las imágenes de las iglesias como hicieron unos apresurados después del concilio la respuesta a Lutero no es burlarse de las reliquias para dolor de mi alma yo he encontrado sacerdotes que se burlan de las reliquias eso no es respuesta hay una teología bellísima sobre el cuerpo y sobre las reliquias y eso hay que defenderlo la respuesta a Lutero no es quitar la enseñanza sobre las indulgencias como escandalosamente dijo un sacerdote y ese si no se de que Dios se hiciera porque a mi me llego la noticia fue por un correo electrónico yo no se quien es ese padre pero me decía una persona que me escribe por correo me dice el padre en la parroquia resultó diciendo que eso de las indulgencias ya estaba mandado a recoger que más bien leyeran Biblia y que se den de pendejadas claro uno con un micrófono se alebresta y uno con un micrófono se cree el dueño del mundo pero nosotros no somos dueños de la predicación hermanos nosotros somos servidores de la verdad de la iglesia nosotros somos meseros no somos cocineros no se lo olvide lo que a nosotros nos toca es ofrecer el cocinado de la iglesia lo que a nosotros nos toca es ofrecer lo que nuestra madre la iglesia nos da y el buen sacerdote tiene que ser un buen mesero que ofrece eso que la iglesia cree entonces la respuesta a Lutero no es burlarse de las indulgencias ni de las imágenes ni de los santuarios ni de las reliquias la respuesta a Lutero tampoco es lo que algún sacerdote salió en una diócesis diciendo que eso causó mucho problema dijo no yo ahora no voy a cobrar por ninguna misa todas las misas serán comunitarias lo que la gente quiera dar y claro que le iba mejor así le iba mejor así entonces la respuesta a Lutero no es declarar que toda misa es comunitaria lo del estipendio también tiene un sentido y una cosa es el estipendio y otra cosa es el valor infinito de la misa y eso hay que saberlo predicar para no confundirse uno y para no confundir a la gente entonces si me admiten una sugerencia no tengan ustedes necesariamente un cuadro de Martín Lutero que los asuste por la noche pero si tengan el recuerdo de las objeciones y de los ladridos rabiosos de Martín Lutero porque que bueno que la parroquia donde usted está padre sea un lugar donde se practica y se vive la fe con tanta pureza con tanta alegría y con tanto espíritu santo que si llegara Lutero a esa parroquia no pudiera objetar nada ese es el desafío del protestantismo el desafío el desafío que nos pone el protestantismo no es tanto que nosotros nos volvamos enemigos de ellos sino que sea tan hermoso nuestro trabajo tan impecable tan alegre tan lleno de unción que el mismo pastor protestante tenga que llegar a sentarse allí en la iglesia y tenga que llegar a decir espere yo repaso algunas cosas y le voy a decir esto para la gloria de Dios le voy a decir una cosa en esa lista de correo que tenemos que algunos se suscribieron también ayer en esa lista de correo hay gente protestante hay gente protestante que oye estas predicaciones y a mi me pasó una vez en una misión que el pastor del pueblo donde estaba efectivamente llegó a sentarse ahí yo pues lo saludé muy cordialmente yo sabía quien era él pero no pude evitar preguntarle bueno y que lo trae por aquí entonces él dijo pues hay cosas que yo no puedo creer pero estoy aprendiendo entonces con su permiso me quedo aquí eso es lo que a nosotros nos toca la victoria sobre las sectas no es una pelea en términos de cuerpo a cuerpo ni de utilizar las armas sucias que ellos utilizan con nosotros ellos tratan de desacreditar a toda costa al sacerdote pues la respuesta nuestra no es desacreditarlos a ellos sino como como decimos en colombiano no dar papaya si usted es sacerdote que está viviendo de una manera indigna si usted es un sacerdote que se burla de los compromisos que un día tomó en una catedral delante de no sé cuántos cientos de personas usted está dando papaya eso es lo que ayuda a que crezcan las sectas eso es lo que ayuda pero si usted lleva su vida su vida privada y su vida ministerial usted lleva una vida recta y lleva una vida llena de oración y usted no es ningún neurótico hermano usted es una persona que tiene la alegría de Jesús y la alegría de servir la causa más importante que se puede servir en esta tierra si usted no da papaya si usted está viviendo su ministerio con pureza con generosidad con alegría y si usted tiene poder del Espíritu Santo en su predicación y celebra sus sacramentos como manda nuestra Santa Madre Iglesia le tapamos la boca a toda esa gente le tapamos la boca a toda esa gente entonces que tenemos hasta ahora mire tenemos que está el tema de la fe y las obras y ya entendemos que la pelea de Lutero con las obras era la pelea con una cierta teología deformada y herética pero que se metió en el catolicismo que quiere presentar la salvación como si estuviera a la venta o como si hubiera que arrancársela a Dios entonces resumen las obras que son objeto de crítica obras entre comillas las obras que son objeto de crítica para Martín Lutero son aquellas con las que se pretende lograr salvación esas son las obras las obras con las que se pretende lograr salvación eso significa que toda predicación que ponga condiciones y compras y ventas para que se logre la salvación toda predicación o pastoral que presente las cosas así que no es otra cosa sino negación de la gracia de Dios ¿qué quiere decir eso? entonces no se necesitan obras lo único que se necesita es confiar en la misericordia de Dios no es tan sencillo ahí es donde entra Galatas capítulo 5 versículo 6 ese versículo es de oro mi querido hermano Galatas 5 6 en Cristo Jesús nos está hablando San Pablo en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor sino solamente la fe que actúa por la caridad ese versículo es es que ahí está San Pablo entero Galatas 5 6 en Cristo Jesús ni la circuncisión o sea con circuncisión se refiere a la ley de Moisés porque por la circuncisión se entra a practicar toda la ley de Moisés ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor sino solamente la fe pero fíjate como caracteriza la fe la fe que actúa por la caridad entonces que estamos diciendo hermanos queridos que estamos diciendo estamos diciendo que mucho cuidado con esto vea a ver que el Espíritu Santo nos ayude mire hay obras que son antes de la justificación y hay obras que son fruto de la justificación eso es lo primero que hay que aclarar son dos cosas distintas la ley de Moisés y no la ley de Moisés sino el fariseísmo cuando habla de obras habla de las obras para lograr la justificación o sea obras anteriores a la justificación en esa iglesia renacentista corrupta y ese pobre dominico predicando lo de la moneda que es lo que se está diciendo obras anteriores al perdón obras anteriores a la justificación el fariseísmo las tendencias judaizantes denunciadas en la carta a los gálatas la iglesia renacentista de finales del siglo XV y comienzos del XVI esos cuatro fariseísmo o tres fariseísmo tendencias judaizantes iglesia renacentista del siglo XVI presentan las obras anteriores a la justificación y para lograr la justificación que hay que decir frente a esa postura no señor esa no es la fe cristiana fariseísmo tendencia judaizante iglesia corrupta del renacimiento eso no es la fe cristiana significa eso que no se necesitan obras pere tantico dicen por aquí pere tantico mire obras anteriores a la justificación claro que no porque somos salvos por gracia y mediante la fe anteriores al perdón nada lo único que se espera es que usted abra la puerta que usted diga que si como hermosamente lo recuerda aquel salmo abre tu boca y yo la saciaré el señor trae el banquete delicioso saludable y medicinal hasta tu boquita abra esa boquita sumerse abra la boquita abre tu boca y yo la saciaré obras anteriores a la justificación no ¿por qué? porque la salvación es gratuita porque creemos en un Dios que nos ha amado hasta el extremo porque tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo único para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna obras anteriores a la justificación nada lo único que se necesita es reconocimiento del pecado y fe viva no más pero ¿y cómo sé yo si esa fe es la fe viva o es parte de un sí mismo? ese tema lo trata San Pablo hermosamente en su carta a los romanos porque había gente que calumniaba el mensaje de Pablo diciendo que él afirmaba lo siguiente pues pequemos más para que brille más la misericordia de Dios había algunos que criticaban a San Pablo diciendo que tal era su enseñanza y no por supuesto que Pablo no enseña eso entonces no se me pierda no se me distraiga hermano mire obras anteriores a la justificación que era lo que proponía el fariseísmo que es lo que proponían las tendencias judaizantes denunciadas en la carta a los gálatas y carta a los romanos que era lo que se proponía con la venta de indulgencias y con ese mercantilismo de la iglesia renacentista siglo XV siglo XVI esas obras anteriores a la justificación no quiere decir que Pablo no le da ninguna importancia a las obras si si le da importancia a cuáles las obras que son fruto de entonces ¿cómo sé yo si la fe la fe que yo digo tener si la tengo Gálatas 5 6 la fe obra por el amor entonces las obras no son para lograr el perdón sino que son el fruto del perdón para los que están tomando sus apuntes esa frase le sirve porque ahí está resumida toda la controversia con Lutero las obras no son para lograr el perdón sino son el fruto del perdón y como son el fruto del perdón y como son el fruto de la justificación se convierten en el diagnóstico de la fe ¿qué son las obras? en la teología de San Pablo las obras anteriores a la justificación eso es engaño eso es trampa esa no es nuestra fe eso es fariseísmo tendencia judaizante eso no es eso es lo que Pablo llama los falsos apóstoles ¿te acuerdas que un par de veces él habla de falsos apóstoles? los falsos apóstoles eran los que propagaban tendencias judaizantes que le hicieron un daño salvaje a la comunidad de Galacia bueno entonces obras anteriores ya está explicado hombre ya está descartado que no que la salvación es pura gracia puro regalo del amor de Dios y entonces yo como recibo ese regalo por la fe y como sé que mi fe es verdadera y no es cinismo porque acuérdese que a todos nos tienta el cinismo eso que decíamos de los ¿cómo era? los mini vaticanos entonces en el mini vaticano usted no solo tiene una pequeña congregación para el culto divino sino que usted también tiene una pequeña congregación para la doctrina de la fe y usted enseña lo que a usted se le da la gana eso se llama el mini vaticano que usted tiene entonces cuando una persona tiene su mini vaticano aprende a justificar todo lo suyo entonces el que es homosexual justifica su homosexualidad y el que tiene su amante pues la justifica y yo que culpa si Dios me hizo fecundo entonces la gente justifica todo ¿cómo sé yo si mi fe es fe o no? se sabe por una palabra que fue la palabra a la que el Papa le dedicó su primera encíclica por favor no se nos olvide la diferencia entre Eros y Agape nadie le olvide hermano entonces usted probablemente tiene mucho Eros y tiene poco Agape entonces ¿cómo sabe usted que su fe es fe? si su fe florece en Agape si su fe florece en la caridad al modo de Cristo entonces usted tiene fe entonces ¿qué son las obras? ya las anteriores las hemos descartado como ocho veces las obras posteriores a la justificación ¿qué son? son el fruto natural de un corazón perdonado y son el diagnóstico de si hay o no hay verdadera fe esas son las obras y entonces la gente que pretende presentar una oposición entre el apóstol Santiago y el apóstol San Pablo está completamente desinformada ¿te acuerdas que hay gente que dice no pero es que San Pablo dice somos salvos por gracia y mediante la fe y no se debe a las obras y mientras tanto Santiago dice la fe sin obras está muerta ¿yo qué hago que esos dos se contradicen? no hermano tanto Santiago cuando Santiago dice la fe sin obras está muerta se refiere a las obras que brotan de la fe que nacen del corazón perdonado y que son señal de una vida cristiana auténtica de eso está hablando Santiago de las obras posteriores a la fe en cambio cuando San Pablo dice soy salvos por gracia y mediante la fe y no se debe a las obras ¿de qué obras habla? de las obras anteriores a la justificación entonces están diciendo dos cosas que parecen contradictorias pero es que San Pablo está hablando de las obras anteriores que era el problema con la tendencia judaizante y con los fariseos mientras que Santiago está hablando de las obras posteriores a la justificación y cuando Pablo habla de lo que sucede después de la justificación habla en el mismo tono de Santiago en donde Gálatas 5.6 la fe que obra por la caridad esa es la fe verdadera y si no aparece en su merced si en su merced no aparece la caridad de Jesucristo no se engañe usted no tiene la fe verdadera ¿quién más dice eso? lo dice Santiago la fe sin obras está muerta ¿y sabe quién más lo dice? San Juan el que no ama ¿cómo es? el que no ama a su prójimo a quien ve no puede decir que ama a Dios a quien no ve y en otra parte dice el que dice que conoce a Cristo tiene que andar de continuo como él anduvo ¿eso qué quiere decir? que si usted dice tener la fe verdadera su comportamiento tiene que reflejar el Cristo que vive en usted San Juan Santiago San Pablo nos dicen lo mismo exactamente lo mismo cuando se habla de las obras posteriores a la justificación en los tres casos nos lo están diciendo ¿de qué manera? ¿cómo lo dice San Pablo? que nosotros somos salvos por la fe que obra en la caridad eso es posterior a la fe segundo nos lo dice Santiago la fe sin obras está muerta nos lo dice San Juan el que dice que conoce a Cristo tiene que andar como él anduvo los tres apóstoles nos dicen lo mismo la gran enseñanza es esa la gran enseñanza es que nuestra vida tiene que reflejar hay una comparación tiene que reflejar la vida de Cristo hay una comparación que es muy útil yo creo que es muy fácil de recordar y pienso que me ha servido es la comparación con el tubo un tubo ¿qué pasa con un tubo? pues resulta que nosotros seres humanos somos llamados a recibir gratuitamente por supuesto como regalo el amor transformante sanador salvador de Dios recibir pero si yo me tapo si yo me tapo no ya no recibo más entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer? un tubo el tubo ¿qué es? de mí sale amor para mi prójimo a medida que yo doy del amor que recibo recibo más amor es tan sencillo como eso entonces las tales obras que era la discusión con Lutero fíjense que Lutero nunca se aclaró con este tema las tales obras ya sabemos que son las obras posteriores a la justificación ¿qué quiere decir? que esas obras son el fruto natural dice hermosamente nuestra querida Catalina de Siena doctora de la iglesia dice hermosamente el alma sabiéndose tan amada no puede defenderse ni excusarse de amar las obras obras de amor al prójimo obras de evangelización obras de una vida recta obras de alabanza constante al Señor esas obras son el fruto natural si usted por ejemplo siembra un palo de durazno un árbol de durazno lo cuida lo riega lo normal es que un día haya duraznos es lo normal es el fruto natural entonces las obras no son una decisión nuestra como una adicional para lograr la amistad con Dios son el fruto de esa amistad más bien el no dar fruto es lo que es raro si usted tuviera un árbol de durazno y lo cuida y lo cuida y resulta que nunca dio duraznos nada más ramas y hojas hojas y ramas y nunca duraznos usted dice pues esto está dañado aquí hay algo que es mentira me dieron el árbol que no era el cristiano que no vive en la práctica del amor el cristiano que no vive en alabanza y gratitud al señor el cristiano que no vive en pureza y en rectitud o sea el cristiano que no está dando las obras nos pone a pensar si verdaderamente recibió lo que había recibido o si lo está negando si ha renegado de esa fe conclusión la conclusión que nos queda la vamos a reunir en tres frasecitas la primera de esas frases es viva su ministerio sacerdotal como si Lutero estuviera en su parroquia no le vamos a tener miedo a Lutero le vamos a tener miedo a las sectas que miedo ni que ocho cuartos pero viva usted con tanta rectitud en lo privado y en lo público con tanta limpieza y con tanta generosidad y alegría con tanta unción y poder de Dios que le toque al protestante llegar a sentarse allá yo ya le he oído también algunos sacerdotes que les han pasado cosas así incluyendo protestantes que han pedido confesión esa es la manera de vencer las sectas a base de rectitud doctrina unción alegría poder del espíritu y me da miedo decir esta palabra por lo pecador pero a base de santidad es como se vencen las cosas el problema de las sectas no es un problema únicamente apologética hacer hartos cursos de apologética el problema de las sectas es un problema de santidad donde hay sacerdotes santos los pobres protestantes no tienen nada que hacer no logran intentan pero es como quien muerde titanio hermano eso no se logra no se consigue entonces lo primero es viva usted su ministerio sacerdotal como teniendo a Lutero en la parroquia segundo somos salvos por pura misericordia y regalo y esa experiencia tenemos que dejarla muy clara en nuestra gente es decir hermano querido en todo en toda parroquia y hasta el último rincón de su parroquia tiene que sentirse que el amor de Dios es puro regalo usted tiene que encontrar la manera Dios le va a ayudar padrecito usted tiene que encontrar la manera de que en su parroquia todo el mundo se pueda sentir amado gratuitamente amado profundamente amado hombres lo mismo que mujeres jóvenes lo mismo que ancianos los enfermos los encarcelados los religiosos todo el mundo tiene que sentirse amado en este sentido yo pienso que la vocación del sacerdote diosesano es tan tan bella porque ustedes mejor que nadie más en la iglesia están en contacto con toda la realidad del cuerpo de Cristo que hermoso un sacerdote que tenga esta conciencia y que diga yo soy llamado a amar amar de modo integral de modo amplio de modo generoso entonces padrecito así como hay que saber que Lutero se mudó a su parroquia así como hay que saber que Lutero se mudó a su parroquia sepa usted que usted tiene el hermoso deber de buscar caminos para que todo el mundo en su iglesia en su iglesia en su parroquia se sienta amado todos eso de que no yo con los jóvenes no voy a mi no a mi me duele tanto a veces escucho uno que otro padre que excluyen sectores sectores de la población así nomás a veces no lo vayan a tomar a mal a veces por ejemplo a nosotros los religiosos yo admito que a veces es difícil querernos eso si como que a veces no ayudamos mucho pero verdad yo con los religiosos ellos allá yo acá yo no me meto con ellos ellos no se meten conmigo y allá que se queden por ahí cuando se muere alguno pues yo voy a asegurarme que quedo bien enterrado entonces no señor nuestro ministerio es ministerio de amor para todos entonces es con los niños y con las niñas y con los viejitos y con las viejitas sin demasiadas preferencias Humberto de Romanis cuenta la historia de un padrecito que solo confesaba a las jovencitas y entonces por ahí un muchacho que se dio cuenta de eso empezó a hacer escándalo en la plaza del pueblo y decía las viejitas no tienen alma entonces salió el cura y le dijo usted que es lo que está gritando que es esa herejía no pues como yo veo que usted solo confiesa jóvenes debe ser que las otras no tienen alma no excluir a nadie entonces el amor tiene que ser buena noticia en mi parroquia en todos los rincones hay que buscar la manera y lo tercero las obras las obras son el fruto natural y el diagnóstico fruto natural y diagnóstico de una fe viva fruto natural y diagnóstico entonces pidamos al Señor que ante todo nuestra propia fe se renueve que nuestra propia fe se renueve que nosotros lleguemos a esa experiencia viva esa experiencia del amor del Padre Dios y que empecemos a reflejarlo o sigamos reflejándolo de modo que muchos más puedan sentir que en el Evangelio han encontrado su tesoro su verdadera perla preciosa Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén y al Espíritu Santo Gracias por ver el video.